El ministro de transporte habló con City Noticias fin de semana sobre el llamado a los taxistas a dialogar este martes previo a las manifestaciones del miércoles. Ana María, buenas tardes, ¿qué llamado hizo el ministro a los líderes del gremio? Claro que sí, Rafael, muy buenas tardes para usted y para todos nuestros televidentes. Pues mire, el ministro de transporte aseguró que si bien se va a respetar que se movilicen, no va a haber un respeto frente a que lleguen a generar algunos bloqueos a nivel nacional, pues estos afectarían directamente a los ciudadanos. El ministro de transporte, Guillermo Reyes, fue enfático sobre no permitir bloqueos en las manifestaciones convocadas por los taxistas para el miércoles a nivel nacional. Bienvenida a las movilizaciones, bienvenida a la protesta social, pero dentro del marco legal, sin afectar los derechos de los demás, bloquear las vías, es atentar contra el bien público general. El jefe de la cartera habló con City Noticias fin de semana sobre la invitación a los líderes del gremio al diálogo programado para el martes. Como gobierno le queremos buscar una solución a todas, a todos. Necesitamos que también discutamos para ir al Congreso el tema del uso de las plataformas para prestar el servicio de transporte. También hizo un llamado a los líderes a concertar y no afectar a los ciudadanos. Permanentemente amenazan con paros, amenazan con bloqueos y cuando uno se trata de sentar a dialogar para resolver una gran problemática que tiene que ver con plataformas, bloquean las ciudades. Dando a conocer además algunos logros que se han tenido con el gremio. Hemos establecido la reducción y no incremento en los valores del diésel. Hemos establecido unas mesas de trabajo para revisar temas que tienen que ver con el tema de la gasolina, con el tema de la situación con las plataformas, para revisar el tema del seguro social de los conductores. Sostuvo también que algunos de los problemas estarían asociados a la falta de diálogo entre líderes y conductores, así como el trato hacia el usuario. Tenemos que trabajar por ese usuario, por eso trabajamos por exigirles el SOAT, por estar al día y necesitamos un taxismo comprometido con un servicio público en las mejores condiciones. En las últimas horas se han conocido más aliados a estas manifestaciones. La localidad de Kennedy se une al F-22, vamos a apoyar el paro nacional de taxistas. En la reunión del martes estarían también los ministros del trabajo, las TIC y ciencia y tecnología.